Hola chicos, buenos días. El día de hoy me encuentro sola en Manchester, Inglaterra recorriendo el centro de esta ciudad. Es mi primera vez aquí, así que espero que ustedes disfruten este video tanto como yo. Manchester es una importante ciudad del noroeste de Inglaterra con una rica herencia industrial. Los canales que recorren la ciudad son un recordatorio de su historia de los textiles y el comercio. En el siglo XIX, Manchester creció dramáticamente en la riqueza creada por la industria del algodón. Tanto fue su impacto que por un tiempo la ciudad fue llamada Cotnopolis o capital de algodón. Manchester alcanzó el estatus de ciudad en 1853. Nuestra primera parada fue Piccadilly Gardens. Este lugar es un espacio verde en el centro de la ciudad de Manchester. Ahí se encuentran varias esculturas. Entre ellas se encuentra el homenaje a la reina Victoria, quien reinó de 1837 hasta 1901. El escultor Edward Onslow Ford recibió el encargo de crear el homenaje a Victoria. Desafortunadamente, la estatua de bronce de Victoria no se dio a conocer hasta 10 meses después de su muerte en 1901. Nuestra siguiente parada fue Chinatown. Chicos, por fin llegamos a Chinatown. La verdad es que llegué preguntando. Muchas personas han sido muy amables conmigo. Vamos a hacer unas tomas. El barrio chino de Manchester es el segundo más grande del Reino Unido, por lo que se garantiza una amplia variedad de restaurantes, panaderías y otras tiendas. El Festival Anual del Año Nuevo Chino en febrero es un momento destacado en el calendario de los eventos de Manchester, que incluye puestos y dragones bailarines en el famoso desfile. Nuestra siguiente parada fue el Ayuntamiento de Manchester, que es uno de los puntos de referencia más emblemáticos de la ciudad. Es considerado como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura neogótica en el Reino Unido, y es uno de los edificios de grado 1 más importantes de Inglaterra. Su construcción comienza en 1868 y termina en 1877. Fue construido porque el Ayuntamiento Neoclásico en King Street se había vuelto demasiado pequeño para albergar el negocio en expansión de la corporación. Fue diseñado por el arquitecto inglés Alfred Waterhouse. El sitio era un triángulo irregular, en el que se debía instalar una sala grande, un conjunto de salas de recepción y salas de estar para el alcalde, así como oficinas para todos los departamentos de la corporación y una cámara para las reuniones del consejo. Waterhouse combinó con éxito todos los requisitos ceremoniales y laborales. Continuamos nuestro recorrido en las Galerías de Arte, que para mí es uno de mis momentos favoritos. Amigos, como podrán ver, continué yendo a las Galerías y estoy súper emocionada de que en una me encontré un letrero que decía Romero Brito y obra de Bob Dylan. ¡Tienen que ver esto! Romero Brito, nacido en Brasil y hecho en Miami. Es un artista internacional que utiliza patrones vibrantes, audaces y coloridos para reflejar su visión optimista del mundo que lo rodea. Brito ha creado un lenguaje visual de esperanza y felicidad, inspirando a millones. Autodidacta. A una edad temprana, Brito pintó en trozos de papel o cartón o en cualquier medio que se pudiera encontrar antes de viajar a París, donde se le presentaron obras de Matisse y Picasso. Su apreciación de estos maestros lo influyó para crear un estilo icónico. Romero Brito también es un activista de organizaciones caritativas en todo el mundo. Y sobre todo, un artista que cree que el arte es demasiado importante para no compartirlo. El trabajo de Brito se ha exhibido en galerías y museos en más de 100 países. Como uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de discos. Ahora es también respetado por su arte. Los viajes del artista entre ciudades y pueblos están personificados por sus líneas expresionistas, que capturan el momento instantáneo de un lugar, una persona y un tiempo. Numerosos motivos animan al espectador a explorar las profundidades del color y la evolución de su trabajo. Unos momentos después... Vamos a seguir con el recorrido. Chicos, y caminando por estas maravillosas calles nos encontramos una villa alemana. Lo que parecía ser una villa alemana resultó ser el pub The Old Wellington. The Old Wellington fue el hogar de algunos de los fundadores del comercio de Manchester. Construido en 1552, es el edificio más antiguo de su tipo en Manchester. Originalmente construido junto a Market Square, lo que hoy es Market Street. Se trasladó 100 metros de su sitio original en un programa de reurbanización en 1998. Fue el hogar de la familia Byron. John Byron nació ahí en 1692, quien fue el inventor de un revolucionario sistema de taquigrafía. Y chicos, pues nos cayó la lluvia. Ahorita lo bueno es que está chispeando, la lluvia está leve, podemos seguir grabando. Pero lo mejor de todo es que la Catedral de Manchester se encuentra detrás de mí. Esta catedral es la iglesia madre de la diócesis de Manchester y uno de los 15 edificios que figuran en la lista de grado 1 de la ciudad. Esta catedral fue construida en 1421, principalmente en estilo gótico. También fue conocida como la Iglesia de Cristo a principios del siglo XIX. La iglesia contiene muebles medievales de madera, encargados por el exdirector James Stanley. Y fue remodelada y reconstruida en gran medida en la época victoriana y en el siglo XX. Como datos curiosos, durante la Guerra Civil en 1649, la iglesia fue saqueada. La iglesia se convirtió en una catedral en 1847, cuando se creó la diócesis de Manchester. En 1996, la catedral se dañó de nuevo, cuando explotó una bomba a ira en el cercano centro de Arndale. Ahora, la catedral alberga parroquias y archivos históricos que datan de 1421. Esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Y esperen la parte 2 de estos recorridos. ¡Nos vemos la siguiente semana!